Mariposa, Lolita Ayala, ay mírala, uy, ay Lolita, que horas traes, miren Lolita Ayala subió esta fotografía y se volvió súper viral ayer, porque pues nos está mostrando a una Lolita Ayala moderna, actual, este, sí, sobre todo fuera de Televisa, como que le sentó tan bien, ¿no? Porque en Televisa siempre la vimos muy formalita, este tipo de imágenes ni soñadas, ¿no? Ahora vende camisetas en redes sociales, los millennials y los centenials la adoran y la aman y la idolatran por el ya se fue Y yo tengo una pregunta y una duda razonable ¿Televisa se arrepentirá de haber corrido a Lolita? Porque la justificación que le dieron el día que le hablaron a su oficina fue Lolita, te tenemos que despedir porque queremos renovar, queremos nuevas generaciones Y esta señora se renovó, ¿no? Esta señora se renovó absolutamente, supo reinventar su carrera, se deconstruyó y la vemos aquí en pantalla y la vemos en redes de una forma tan, pero tan peculiar, ¿no? Me encanta Lolita Ayala A mí también, me encanta esta nueva Lolita Ayala Si no es la primera, fue la de las primeras conductoras de mujeres en México, por lo menos Sí Deberían de respetarle la trayectoria y bueno, en una de esas regresarla y por qué no, ¿no? ¿Y por qué no? La señora ahí anda como que queriendo, ¿no? A ver, porque aparte, quien ocupó su lugar, la tuvieron que quitar, ¿no? Carla Iberia Ajá, porque no logró tener este, logró tener el éxito y sobre todo porque Lolita Ayala era amada por las amas de casa mexicanas Y hoy, no solamente la aman las amas de casa, la aman los hijos y los nietos de las amas de casa Ahí está Es un poco en la versión de noticias lo que es el Pedrito sola, ¿no? Ándale, es como el tío Pedrito pero en la mujer Sí, sí, sí Bien por Lolita Un súper ch... Un súper ch... El abierto Gracias por ver el video. 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 Gracias.